¿Qué pasa comanitas? Hoy vamos a construir un filetador de botellas de plástico para convertir esto en esto. Lo primero que necesitas es una base de madera sobre la que atornillarás dos grupos de arandelas uno al lado del otro. Cuanto más alto sea tu grupo de arandelas, más ancha será la tira que filetes de la botella de plástico. Ahora, realiza un agujero en la base y pega un palo de unos 30 centímetros de largo con la ayuda de cola y un martillo. Necesitas un cortador, así que para el siguiente paso desmonta la cuchilla de un afilador o cógela de algún cúter. Colócala entre las dos primeras arandelas de tu dispositivo y apriétalas firmemente. Para filetear una botella, lo primero que debes hacer es quitarle la base a tu botella. Así que, realiza una línea guía y comienza a cortar la botella siguiéndola. Introduce la botella por el palo de tu dispositivo y pasa un pequeño filo de plástico de la botella a través de los dos grupos de arandelas. Ayúdate si es necesario de unos alicates de punta fina. Ahora, tan solo tienes que ir tirando con cuidado hasta deshacer tu botella por completo. Una vez terminado, tendrás un rollo de plástico como este que podrás usarlo para realizar todo tipo de manualidades ecológicas. Y ya sabes que, si te ha gustado, compártelo. Si quieres ver más, suscríbete. Y si quieres saber más sobre diseño sostenible, nos vemos en ideatumismo.com ¡Suscríbete!